Soy apenas un desierto En este inmenso oasis Soy un canto sin voz Una aurora sin mañana Un espejismo ciego Yo soy lo que no soy aún ¿Cómo decirte Que estoy gritando desde el sueño? Que mis ojos abiertos no ven más Que el brillo de las cosas De este mundo, submundo De algo más real Soy apenas mis sentidos Abiertos a la noche A esta luz artificial Soy el humo del incienso Soy el agua caliente De este mate que corre por mí Nada me ata A nada, ni a nadie Ni siquiera a vos Y sin embargo extraño Tu pelo entre mis dedos Voy a pedirte Que el día Que me quieras Quiero decirte Voy a pedirte que el día que me quieras. No me dejes partir, quédate junto a mí. Dame de nuevo el amor y la ilusión que perdí. No me dejes partir, quédate junto a mí. Dame de nuevo el amor y la ilusión que perdí. Hey!